Está cerca el reino de los cielos. De algún modo, esta frase tan sencilla, que es como el primer anuncio del Evangelio, resume el objetivo, la razón, el significado de la vida de Cristo. Cristo es el mismo reino de los cielos porque Cristo es el amor de Dios que ha tomado la historia humana, pero ese Cristo está cercano. De algún modo, que el Señor ha venido a decirnos es, no me busquéis muy lejos, no os vayáis a lugares estrambóticos, no hace falta que tengáis que hacer cosas dificilísimas. Estoy mucho más cerca, estoy mucho más próximo de lo que vosotros os pensáis. Jesús decía esto, sí, que está cerca de los cielos, o incluso llegaba a decir que el reino de los cielos está dentro de vosotros. Como diciendo, no te tienes que salir de ti mismo para encontrarme. Mira adentro y estaré. Mira alrededor, también estaré. Mira a lo alto y estaré, pero quiero que entiendas la cercanía, la proximidad. Fijaos que la distancia siempre para el amor es mala. ¿Verdad que cuando tú echas de menos a alguien, quieres a alguien, lo que más te duele es la distancia? De hecho, cuando pierdes un ser querido, lo que más te duele es que no puedes tenerlo cercano, que no puedes físicamente estar con él. Por tanto, si el amor busca la cercanía y la distancia es como una especie de terrible maldición, que Dios esté cercano, que el reino de Dios esté cercano, que Dios pueda reinar, esté cercano, es como la gran revelación de Jesús. Y esa es la gran consecuencia de la encarnación del verbo y esa es la gran consecuencia de que Dios se haya hecho un hombre entre los hombres para rescatarnos de nuestras soledades, de nuestras distancias y para rescatarnos con su proximidad y con su cercanía. Qué pena la gente que tiene miedo a Dios. Qué pena la gente que cree que Dios es antipático o que Dios es un mandón de mandamientos y que él solo quiere quitarnos libertad. Qué pena tantas caricaturas de Dios que se han hecho a lo largo de la historia. Qué pena que en nombre de Dios se haya hecho daño, que en nombre de Dios se haya destruido, que haya gente que se haya apropiado del nombre de Dios o de la relación con Dios o de que yo porque soy sacerdote o yo porque soy no sé cuántos, yo soy el que tengo. Dices, cuando Dios está tan cerca de mí como de ti, como del otro, porque el reino de Dios está dentro, está con vosotros. Nadie tiene la exclusiva de Dios, nadie tiene el monopolio de Dios, nadie tiene el saber de Dios más que nadie. Porque el Espíritu Santo en un instante te puede dar todo el conocimiento de Dios que le dé la gana. Y por tanto, acepta esta invitación de Jesús. Está cerca el reino de Dios. ¿Te lo crees? ¿Lo vives? ¿Esa proximidad con él? Porque no hay categorías en la proximidad con Dios. No hay como juicios evidentes para decir, tú estás más lejos, yo estoy más cerca, porque yo sé más, porque yo soy más bueno. No va esto por conocimiento, no va por moral, va por cercanía, va por proximidad. Pues ojalá que este anuncio del Evangelio lo hagamos hoy nuestro Señor. Tú estás tan cerca, tan cerca, que siempre estás dentro de mí.